La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. Veremos si logran conseguirlo hoy, no se lo pierdan. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Acá los saludos del servidor Fernando Paloma junto a la leyenda del fútbol argentino, el señor Mario Quimpes. Es un partido que promete en esta liga que continúa hoy Barraca Central contra Talleres de Córdoba. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son. ¡Equipos! Barraca Central saldrá así con sus once titulares. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Decide cambiar de lado. Habrá que ajustar la mira para el próximo instinto. No le pegó nada bien. ¡Equipos! 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 Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Equipos! 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 Bueno, Pelutti pueden llegar primero. ¡Viene en el fondo muy seguro! ¡Equipos! No le van a sacar a Targente, pero si se viene el tiro libre. ¡Equipos! ¡Se vive! ¡Bondi! ¡Equipos! ¡Aquí con el Traganner! parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco pronóstico de cielos abiertos por la banda con este romper el empate y se viene goooool y ahí está el 1-0 este de delicado no tiene nada le pegó zapatazo impresionante así le arranca la cabeza al arco entretenido hasta ahora 1-0 estamos Navarro Hortillo Hortillo bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Martínez Martínez que mal le ha pegado el tiro libre este chico no practica yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo pero el remate horrible pero el remate horrible se les escapó la chimbomba se les escapó la chimbomba lleva la pelota bien en zona de ataque llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más de acá se pueden descolgar en transición ahí transporta la pelota y en terreno rival Sosa y continúa por el costado clarísimo el fuera del juego la primera de dos partes llega a su fin con el silbato Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo no le ha salido absolutamente nada no es que esté yo enojado ni mucho menos ni decepcionado es un gran jugador hoy no le ha salido hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo no adiós le dijo al defensor avanza por el lateral remate el arco ahí está gol y ahí está on fire este muchacho una jugada complicada pero este remate que lo hace ver tan sencillo que bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo y por ahora el marcador está dos a cero portillo navarro sosa portillo habrá acción peligrosa con esto esta es una entrada salvadora le están achicando los espacios no puede salir esto es lateral ahora se va a producir la sustitución justos sigue ganando terreno con la pelota pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otra forma se dice córner el córner que llega al área ahí despejando la pelota para alejar el peligro alta la presión del rival le queda todavía media hora el compromiso que ahí sigue entusiasmado sigue delante muy bien la defensa que interviene en el último instante Portillo Sosa Gustavo Bou hasta acá llegó la cosa para el rival ahí tienen una buena oportunidad de contra voy le pega hace bien cortando la jugada y ahí la tiene y en zona de ataque cuidado que hay peligro Portillo ya entramos en el último cuarto de hora de partido hay opciones de contra bueno bueno la pelota la pelota la chica de la forma que muy pocas veces lo he visto la única buena noticia que tiene este equipo porque la goleada está a punto de terminar Portillo Bustos Bustos Gustavo Bou buena forma de cuidar el balón ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra Herrera mira cómo sigue con la pelotita atada Herrera esa pelota casi llega mala recepción vamos al lateral ojo que el técnico empieza a mover el tablero Sosa se cierra el telón de este partido con festejo en casa señores me parece que hay que felicitar a este equipo primeramente por el triunfo que llevase tres puntos de esta cancha es importantísimo pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de la figura detrás del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó